Hola mi gente bonita, como están? Espero se encuentren muy bien, hoy les traigo un nuevo vídeo. Este vídeo se trata de unas albóndigas, lo que les voy a mostrar va a ser más o menos los ingredientes que yo les pongo. Para empezar, yo compro la carne molida esta que es orgánica, que no tiene casi nada de grasa, tiene 7% de grasa. Yo la preparo, abro el paquete, le pongo para que no se desbaraten las bolitas de las albóndigas. Yo le pongo un poquito de arroz, hay personas que le ponen masa, huevo, diferentes cosas. Yo le pongo arroz, unos granitos de arroz así, bien distribuidos en toda la carne y también ponemos sal, que es de grano. Yo le pongo un poquito de parsley, así seco o cuando tengo también fresco le pongo fresco. Le pongo ajo granulado, no sal de ajo sino ajo granulado. Y le pongo pimienta. Y así es como yo preparo la carne para las albóndigas. De vez en cuando también le pongo, si no le pongo parsley, le pongo bien picadito cilantro. Pero esta vez le voy a poner un poquito de puzzle. Bueno, también los ingredientes que yo le pongo a las albóndigas, al caldo. Yo le pongo calabacitas, yo le pongo calabacitas, le pongo zanahoria, le pongo apio, claro su cebolla, yo la corto en pedacitos grandes. Ahorita le estoy usando la cebolla morada, pero por lo regular yo uso la cebolla amarilla. Y, pero como hoy no tengo, estoy usando la cebolla morada, que no me gusta como para las albóndigas, pero en este caso no tengo, la voy a usar. Y también le pongo al caldito, ya cuando ya van a estar, que se están cocinando, le echo cilantro, para que agarren un sabor más rico. Y así, sucesivamente, yo les voy a ir diciendo paso a paso, para que ustedes vayan mirando la forma en que yo las hago. Claro que cada quien tiene diferente manera de hacerlas y salen también muy sabrosas, pero yo les estoy enseñando mi técnica de cómo hago mis albóndigas. Y también, yo le pongo agua caliente, frío o frío, pongo a freír poquitito aceite, pongo a freír la cebolla, y ya que pongo a freír la cebolla, echo salsa de tomate, y le pongo agua caliente, y es cuando yo le pongo poquito norzuiza también a veces, o también poquita sal. Y ya les seguiré diciendo paso a paso. Aquí ya tenemos nuestras albóndigas listas. Ya le extendimos bien la carne, le pusimos su ajo granulado, poquito pasley, sal, pimienta, y un poquito de granos de arroz, para que amacice bien la carne y no se desbaraten. Como les digo, cada quien tiene diferente, hay gente que le pone huevo, hay gente que le pone poquita masa, diferente, cada quien tiene su técnica, y cada quien le salen muy ricas, pero yo les estoy enseñando como yo las preparo, no soy la mejor cocinera, claro, pero yo pienso que, aunque tú no seas la mejor cocinera, siempre alguien aprende a alguien algo de diferente persona. Yo puedo aprender de la mejor persona que cocina, como de la peor persona que cocina. sus técnicas, y me pueden resultar muy buenas. Así es que a veces, cada día podemos aprender algo muy bueno de cada persona, y nunca dejamos de aprender. Así es que hoy les estoy enseñando más o menos como yo las hago. Estoy calentando un poquitito de aceite. Ahora vamos a poner cebolla a freír. Vamos a abrir lata de tomate para ponerle un poquito, ahorita que se está friendo. El aceite es muy poquito el que se le pone, para que no salga grasoso. Por eso mismo compramos la carne que no tiene nada de grasa. Así es que no podemos poner tanto aceite tampoco para freír. Para que no nos salgan grasosas nuestras albondas. Ya tenemos nuestra cebolla friendo con nuestra salsa de tomate. La dejo que lleve un poquito, para echarle agua caliente que ya tenemos preparada. Aquí también ya tenemos nuestra sopa de arroz, o orange rice, como le nombran algunas personas, para acompañar nuestras albóndigas. El arroz ya está listo. Ahora ya nada más vamos a hacer nuestras albóndigas, que estén listas. Y a mí me gusta que salgan con bastante caldo. No me gusta que salgan muy secas. Que tengan bastante caldo para la verdurita. Y también otra cosa que me gusta es que cuando ya casi están listas las albóndigas, es cuando yo he hecho la verdura. Cuando ya está casi cocida la carne de la albóndiga, he hecho la verdura porque la verdura se coce demasiado rápido, hasta con el puro vapor de lo caliente. Y no me gusta que se recosa tanto la verdura. Que quede un poquito crunch. Que no quede tan recocida porque se desbarata. Y no saben igual. También le vamos a echar una papita de estas de las rojas en cuadritos. Para que salga más sabrosa y con un poquito más de verduras. La vamos a partir en pedazos chiquitos. A nuestro caldo, a nuestro caldo también le vamos a echar una hoja de laurel. Que agarra un sabor muy delicioso. Ya vamos a empezar a echar nuestras bolitas de carne. Que son las albóndigas en el caldito. Para que se vayan cociendo. Para que se vayan cociendo. Y tenemos más agua calentando para ponerle un poquito más de caldito. Porque como les digo, a mi me gusta que salgan con bastante caldo. Bueno, aquí ya casi, ya casi van a estar listas nuestras albóndigas. Ahí como mirarán, ya la carne ya casi ya está lista. Ya eché la zanahoria. Eché la papita. Aquí hay los trocitos de papita. Eché el cilantro. Los pedacitos de apio. Calabacitas. Y aquí ya está todo, todo, todo. Todo listo. Ahí están nuestras albóndigas. Ya casi cocinadas. Y ya nada más estamos esperando que se cosa la verdura. Se ve que van a salir riquísimas. Con nuestro arrocito que también ya está listo. Volvemos a tapar nuestras albóndigas para que se acaben de cocinar. Bueno mi gente bonita, aquí tenemos ya preparadas y listas para empezar a comer nuestras albóndigas que quedaron deliciosas. Aquí también tenemos nuestro arroz que es sopa de arroz o orange rice como personas lo conocen de diferente nombre o lo llaman diferente. Aquí tenemos unos limoncitos y también lo vamos a acompañar con unas tortillitas calientitas. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video y lo lleven a cabo. Y también se aceptan sugerencias de algo que quieran que les prepare. También lo puedo hacer. Gracias por sus lindos comentarios. No se te olvide darle un like y si no te has suscrito me encantaría si te pudieras suscribir. Muchísimas gracias y los veo en el próximo video. Bye, bye.